Vamos a bailar con esos temitas chingones, temitas de estreno señores Agradeciendo una vez más al señor Jorge Tosqui con su ritmo y su sabor Es el grupo de los chupetones, el temita se llama La Culpable Que chingón empieza el temita señores Temita para dedicar, temita para bailar Para toda la banda de Tecnohielo Allí en Cholulita la Bella Escucha que bonita guitarrita Hoy con quien Para Adeseri Suárez y Saúl Ramírez Para toda la banda del Mercado 5 de Mayo De parte del Cholo Hoy y siempre con su dios tierno ¡Ay güey! Que chingón temita ¡Ajá! Estos vagos de el famoso Gini Ya está presente Isidro Flores Para los niños Duas Sonido Rulli Y la Silla Venancio Hoy con quien ¡A la que nada le importó! ¡A la que nada le importó! Para mis amores Bani Kiss Hasta San Mateo Choloc Depositán De parte de su papi Ese vampiro Con mucho, mucho Amor Para toda la gente de Houston Houston Para todas Ignacia Aguilera Aquí en la Vista de Domínguez Siempre con su dios tierno Es un dios tierno madrazo Perrón Perrón Para John Cena Que no puede dormir Y el padrino Bala Es un dios tierno madrazo Chingón Ese tata El famoso bicho Hoy con quien Que chingón temita Apaguen las luces Paren de bailar Que soy yo tierno Acabo de llegar A la racona Puebla ¡Ajá! Saludos Soy yo tierno Desde Guanajuato México Saludos al DJ Que pone buena mente El famoso Dani Echete un gallegazo Perrón Ese es mi carnal Y como dice mi chamaco Y quien toca papi Ya está presente Lupita López El último madrazo De mi bienvenida Con la T De empezar Con la A De terminar Teresa Nunca te dejaré de amar Amor, 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 amor Mi vida Un besote Mi princesa De patria Rafael Para Andrea Y los pequeños Gibran Y Gustavo El famoso pichito Amor tierno ¡Ay güey! A mi vieja Karina Puro Houston Jalisco Ajá Para el gordito Y su amor A Nayeli Echete un guionado Madrazo Perrón Echete un guionado Echete un guionado De mitad Para el famoso Jimmy De Acatepec Vago Este es Choco Desde Iguala Guerrero Presente papá Echete un guionado Madrazo Perrón Que chingón Aquí te rinco Para llanto Antillano Y sonido Master Ball Los más cabrones De Ciudad Nesa Ajá Venga ese sabor A que ni lo bien Y hasta presente Echete un guionado Madrazo Perrón Todo Que chingón Para la familia Ramírez Gamoa Siempre con su oído tierno De Chimbana Quintarrica Ya está presente La gente de Houston Texas A cerrar el viernes Hoy con quien El padre De la Universidad Yoda El famoso Charlie Ajá Ya está presente El comandante Marcos Para toda la banda De Bosques de Manzanilla Estos primos de Bosques Siempre con quien Ahora quieres tu perdón Para los niños Duar Desde la Bella Y Siyucan Para Chaya Y su hijo David De la colega El Salvador Puebla Ya era hora que empezaran a tocar Porque ha sido tierno Quiero escuchar Y con ellos Y salió como iba a mandar El famoso Pitito La ruta 5 La ruta del sabor Tecnoliedo Ajá Son los chupetones Son los chupetones Y no son los que Estasen en el cuello ¡Ay güey! Ya se va el temita Chingón Ya está presente La Ortega Bosques de Manzanilla Es el presente Mi rodo Para todos los niños Sin amor Que en la salida La Bella Desde Santa Mónica California Ajá Ajá Ahí está para Elizabeth De parte de su maldito Cuadrones Ya se va el temita Chingón Ya se va el tema Ya está presente La ruta de China Javi Colonia Con mucho mucho Amor Amor Y como dice mi chamaco ¿Y quién toca papi? Hasta ahí nada más Te invita chingón Te invita para empezar señores Te invita para calentar motores